Todo apunta a que el nuevo Samsung Galaxy S11 podrá tener video en 8K y cámara de 108MP. También Xiaomi podría presentar una nueva Mi Band. Y también Google Maps se actualizará para crear una red social. Y también Netflix confiesa que no tiene nada de miedo ante Disney y nos da cuáles son sus razones. Todo esto y más hoy en Bass News. Efectivamente, Samsung se ha tenido una filtración, efectivamente, respecto al Galaxy S11. Y todo apunta a que podría tener una cámara de 108MP, muy similar a lo que ya tenemos con las cámaras de más de 100MP con el Xiaomi Mi Note 10 Pro y también el Xiaomi Mi Mix Alpha, que nos dan unas fotografías brutales. Y podría hacer que el Samsung Galaxy S11 lo incluya y además la característica del video en 8K. Algo bastante interesante, que si bien no existe como tal una plataforma al momento que pueda soportarlo, este dispositivo sí que podría hacer la grabación de los videos a esta calidad. Y de momento todo ha sido una filtración a través de XDAT Developers, que tuvo acceso a un código de la aplicación de Samsung Camera, la cual, bueno, muestra algunas funciones con las que contará el modelo de la siguiente generación. Dándonos como resultado los datos que ya hemos mencionado. Sin embargo, todo esto lo vamos a saber no hasta el Mobile World Congress 2020, que se llevará a cabo en febrero. Y es probablemente donde conozcamos más detalles al respecto de este terminal. Y sepamos que seguramente este dispositivo se elevará de forma drástica en precio. Sin embargo, esperemos que más adelante Samsung considere que tiene que competir contra otras marcas y no eleve el precio de sus dispositivos de manera brutal. Y bueno, efectivamente, ya sabemos cuándo Xiaomi nos presentaría lo que es la siguiente Mi Band. Si bien seguramente no será la Mi Band 5, si bien vamos a tener una versión actualizada de la Mi Band 4, una versión Pro podría ser, con algunas actualizaciones y mejoras para la versión que ya tenemos actualmente en el mercado. Esto es algo bastante interesante. Y todo esto lo vamos a conocer el 21 de noviembre, donde nos darán la presentación de algunos dispositivos de Xiaomi. Y efectivamente, es donde nosotros vamos a tener este evento y podríamos tener y conocer los detalles de esta nueva pulsera de cuantificación. Bastante interesante. Quizás podrían presentarse también algunas otras, en este caso, novedades de Xiaomi, como el Pocophone F2. Pero bueno, ya veremos qué es lo que sucede y ojalá nos presenten cosas bastante interesantes por parte de Xiaomi. Y bueno, efectivamente, Google Maps se actualizará para manejarse también como una red social. Algo muy similar a lo que ya tiene al momento Waze. Sin embargo, lo quiere hacer de una forma un poco más profesional. Y acabó la posibilidad de que los usuarios crearan su propio perfil, añadiendo ya sea su imagen principal y una breve descripción de ellos. Del mismo modo, esta aplicación va a contar con efectivamente, y ya cuenta al momento, con más de 100 millones de miembros activos. Y todo esto se trata de Local Guides, que efectivamente es una nueva posibilidad en la que los usuarios podrán seguir a otras personas, así como los lugares favoritos. Y en este caso, esta prueba se ha habilitado en ciertas regiones en específicamente, que es en Bangkok, en Dolfi, también tenemos Londres, Ciudad de México, New York, Osaka, San Francisco, Sao Paulo y Tokio. Son algunos, en este caso, de los lugares donde ya se ha activado Local Guide y donde los usuarios podrán utilizar para compartir y ofrecer información y manejar esta aplicación como una red social. Realmente parece una opción bastante interesante, muchísimos usuarios sí prefieren Waze sobre Google Maps. Sin embargo, es una gran alternativa para todos aquellos usuarios que son, en este caso, ya usuarios asiduos y constantes efectivamente de Google Maps. Incluso, hacer que nuevos usuarios se quieran meter a esta aplicación y probar que efectivamente también es muy efectiva y muy similar a lo que maneja actualmente con la aplicación de Waze. Y bueno, efectivamente, Netflix confiesa que no tiene miedo ante Disney y nos da cuáles son sus razones y motivos. De primera mano, es que Netflix está muy bien posicionado en el mercado. Efectivamente, tiene más de 10 millones de usuarios que se registran, en este caso, en la plataforma. Sí, efectivamente, muchísimos usuarios se registran constantemente y del mismo modo cuentan con millones y millones de usuarios dentro de la plataforma de Netflix. Y bien, también mencionan que Disney está sujeto a tres franquicias fuertes, que es Star Wars, Pixar y Marvel. Son las principales que tienen generadoras de contenido interesante y popular en el medio. Sin embargo, las demás no tienen un gran impacto en la sociedad. Por lo cual es que ellos mencionan que a pesar de sus precios y a pesar de, en este caso, todas las alianzas que hayan manejado, no tienen lugar para dar competencia con Netflix. Eso es algo de lo que mencionan. También Netflix ha mencionado que ya tiene esta respectiva alianza con Nickelodeon para la creación de nuevo contenido y efectivamente tener la capacidad del contenido creado por parte de Nickelodeon. Lo cual es que también da un punto bastante interesante y ataque, en este caso peligroso, para Disney, que tardó bastante en entrar a este sector. Sin embargo, ya veremos más adelante qué es lo que pasa y si efectivamente los usuarios de Netflix no se cambian a Disney Plus o, en su defecto, no contratan ambos servicios. Que yo creo que eso es lo que va a suceder. Yo creo que la mayoría de los usuarios va a terminar contratando ambos servicios y, en este caso, tener la posibilidad de tener, efectivamente, ambos servicios de streaming e incluso tres si te gusta Prime Video o Claro Video o Blim o cualquier otro servicio, lo puedas tener y manejar a través de tus dispositivos inteligentes. Y bueno, efectivamente los zombies llegarían a Call of Duty Mobile efectivamente más pronto de lo que muchos usuarios se lo imaginan y al tener realmente un aumento de los usuarios de manera brutal y ver que efectivamente está creciendo de manera importante el uso de la aplicación de Call of Duty y los ingresos también están moviéndose de manera brutal, van a poder meter esa sección próximamente. Y ellos están felices que llegarían aproximadamente el 22 de noviembre junto con más contenido asombroso, o así es como ellos lo mencionan, de lo que estarán hablando la semana que viene. Por lo cual es que viene bastante interesante este contenido. Lo van a manejar muy similar a lo que tienen actualmente con efectivamente Fortnite, ya que llegará lo que es un nuevo Battle Pass que incluirá, pues, algunos aspectos, ¿no? Tales como un nuevo loot, nuevo equipo y varias nuevas maneras de salir victorioso dentro del campo de batalla. También habrá features como soporte para control, efectivamente, con modos limitados y un mapa clásico. Por lo cual es que sí, van a incluirse ciertos aditivos a esta aplicación. Y todo esto, pues, efectivamente, vamos a ver que más adelante esta aplicación va a crecer de manera brutal. No sabemos si superar a Fortnite, realmente no lo creemos. Sin embargo, vaya, está haciendo que los usuarios y la forma de comercializar un videojuego cambie totalmente. Y, bueno, Facebook te pide que actualices WhatsApp, ya que tiene un serio problema de seguridad. Si bien ellos mencionan que a la fecha y al momento no ha habido ningún tipo de hackeos ni nada por el estilo, mencionan que te pueden hackear incluso con archivos MP4, con algunos metadatos modificados para realizar ataques de DOS, por lo cual es que se ejecutan de manera remota este código malicioso y puede afectar y, en este caso, poner en riesgo tu dispositivo móvil y toda la información. Ellos mencionan que debes de tener versiones superiores, en este caso para Android, a la 2.19.274. Y para iOS debes tener una versión superior a la 2.19.100. Y, en este caso, para WhatsApp Business o versiones de WhatsApp para Windows, Phone deben de tener versiones superiores a Android, bueno, a la versión 2.18.368. De esta forma, estarás ya seguro en cuanto a este tipo de riesgos, sin embargo, todas las versiones previas sí están en peligro de poder ser atacadas a través de un metadato que, bueno, tiene esta vulnerabilidad, la aplicación de WhatsApp. Pero bueno, esto fue todo por el video. Ya sabes, si te gustó, no olvides regalarme su like, no olvides suscribirte al canal si es que no lo estás. Nos vemos en el próximo video de Fast News con más noticias que seguramente te serán de muchísima utilidad. Nos vemos. Hasta la próxima. Chau.